¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarlos en este evento que tiene por meta debatir una de las reformas quizá más importantes actualmente en discusión en nuestro país, la reforma de pensiones. Creo que hay un gran avance en esta reforma que vale mucho la pena discutir y que sobre todo va a cambiar la vida de muchos trabajadores en México y eso es la reducción en el número de semanas de cotización. No es secreto de nadie que era muy difícil acceder en México a una pensión como trabajador formal porque se requerían una cantidad enorme de semanas de cotización que rara vez alguien podía en el mercado actual y bajo las condiciones actuales del país cubrir. El hecho de que ahora se esté reduciendo ese número de semanas le va a abrir la puerta a cientos de miles probablemente de trabajadores a una pensión. Un gran avance además y un gran tema a discutir sobre todo en este año en el cual la pandemia nos enseñó la urgente necesidad que tenemos de mejorar las condiciones laborales para todos los trabajadores.